¿Cómo están? Chiquitos Gracias a Alan por la música Artista argentino viviendo en Europa No veo nada ¿Cómo están? A ver Qué divino esta semana Terraza, terraza ¿Cómo se agarró el viernes? Terraza, sótano, cuenten Vamos a darle un ratito acá Hola Manolo Querido, ¿cómo estás? ¿Cómo andan? Cuenten de dónde se conectan Si escucharon esta canción Adiós Nonino alguna vez Esta es una canción tocada por un amigo Artista argentino Viviendo en Europa Alan Haxton Que estuvo con nosotros el miércoles pasado Marta, querida Buenas, siempre produciéndote Qué bueno, terraza, terraza Acá está el pato que se va a juntar Y vamos a hablar de aceites Gracias mi amor Vamos a bajar un poquito la música Vamos a bajar un poquito la música Se conecta Querida Hola ¿Cómo estamos? Qué divina Gracias por estar acá Acá Mate Vamos a poner un poco más arriba acá Así que me veo Me veo cortada ¿Cómo estás, querida? Todo bien Todo bien Todo bien Todo bien acá Disfrutando el viernes Y un poquito de frío Que se vino Miami Por fin Muy bien Más que un poquito de frío Así que terraza Sí, no, me imagino Me imagino que allá ustedes están A full Sí, pero lo loco de todo Es que el clima está muy loco Porque acá Tendría que estar todo nevado Y no está todo nevado Y nada Y bueno El sector de esquí está verde ¿Sí? Tanto que te bajes con una patineta Esa de pasto Sí Mirá vos Sí, terrible A ver, triste Para mucha gente Que vive De eso Hola Mariela Querida Es de Argentina Hoy estamos hablando Con Pato Con Liliana Pato Coach Y a ver Presentate vos mi amor Porque haces tantas cosas Que la verdad Bueno Yo resumo Yo resumo En que soy coach holística Y eso Dice un poco de todo O sea Porque soy por un lado Coach emocional Ontológico Y por otro lado También hago muchas cosas espirituales Entonces resumí Digamos El término holístico Implica La unión de todo Así que bueno Lo dejamos ahí Como coach holística Que sería una mezcla De coach emocional Y media brujita Para resumirlo Muy bueno Muy bueno Pero me encanta Me encanta Que siempre estás Enseñando Un montón de cosas En 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 la internet Y bueno No solo en internet Sino también En la vida Privada Bueno Personal Uno a uno Pero bueno Con esto de la pandemia Está buenísimo Reinventarse Ya que Viste El que no le gustaban los medios Tuvo que empezar A que le gusten Y sí Y sí No nos quedó De otra Es como que yo nunca Me imaginé Terminar haciendo Algo así Como Como este Online O llegar a tanta gente Y la verdad que por un lado Está bueno Porque Descubrí Que te da la posibilidad De llegar a todo el mundo O sea Yo tengo Clientes Amigos Y alumnos En Europa Como en Sudamérica Como en Estados Unidos O sea Entonces ahí te das cuenta Que Puedes abarcar Y llegar a muchísima más gente Lo cual está Bárbaro Porque ya no te Limita Digamos Una Una frontera O un lugar Con la internet Y con la tecnología Llegamos a todos lados Así que bueno Acá tenemos una pregunta Que Vamos a ver Mariela Que estás en Buenos Aires Yo los que están en Buenos Aires Quiero ver si Esta semana Salí en la revista Caras Que hablé Sí Tieron una entrevista Acerca de El reinventarse ¿Verdad? Y yo Vivo en Bermón Para los que no saben Cómo es Bermón Bermón es como San Martín de los Andes Buniland En el medio de la nada Hoy por ejemplo Estoy en la casa de una amiga En el sur de Bermón Y le pedí que Me Que traiga Quería hacer sopa paraguaya En la Essen Y me dice No, yo tengo Para hacer sopa paraguaya Y le digo Y cuando me muestra Lo que tiene No era eso Ella pensó que Yo necesitaba otra cosa Y dice No, el supermercado Gasta a una hora y media No, me muero Me muero Olvidate Olvidate mañana Agarramos los caballos Y vamos en casa Me muero No, bueno Acá que Acá que tenemos Todo cerca Viste Es como que No, no, no No podemos Después de las cintas Brownies Así que bueno Vamos a hacer brownies A mí me gusta Más los salados Pero bueno Hay que reinventarse O sea Viste Eso está bueno En el mercado Busco la leche Y acá no funciona Entonces Con eso Y menos al almacén De la esquina Acá la cara Acá la cara No la encontrarás Ni que la busques Ni por más que la busques Así que La cara Del alce Vas a encontrar La cara Claro La cara De los bambis Que se te crucen Por ahí Me acuerdo La primera vez Que mi marido Me llevó A su casa Por primera vez Me invitó a comer Pero primero Él estaba construyendo La casa Donde ahora vivimos Nosotros Y él dijo Primero vamos a ir A casa Y yo dije Ah mira que bueno Vamos a ir a tu casa Buenísimo Va a estar toda la familia Era Era Easter Pascuas Pascuas Yo dije Va a estar toda la familia Así que yo tengo Un regalito Para la mujer de él Un regalito Para el hijo Yo llegué a la casa Y no había nadie Yo dije ¿Y qué hago yo acá entonces? Claro No nosotros Yo te voy a invitar A comer Y vamos a ir a comer Afuera Ah No yo pensé Que iba a estar tu vieja Viste la familia Claro Como nosotros Vos estás acostumbrada A lo argentino No Me dijo Yo estoy separado Y mi hijo está O sea no Yo me iba a ir a vos Buenísimo Me llevó a un lugar Que era en el medio De la nada misma Y en todo el camino Se cruzaron como cinco Bambis No Yo estaba tipo en Disney Con el La gloria Con el ¿Cómo lo va? Mi vagina Me imagino Me imagino Sí Estaba justísima Después Después de cinco años Acá decís Loco Basta con el Bambi Tirame una chuleta Claro Ya está ¿No? Ya está Un asado Ya me he embarado Al principio Al principio son lindos Es hermoso Y todo Después ya es como Que Me acuerdo cuando La primera vez que cruzó Un alce por la puerta De mi casa Por mi propiedad Yo estaba arriba En mi computadora Trabajando Mi marido me dice Salí Salí de la computadora Constancia Venía a ver el alce Tipo Los gringos Es this is unprecedented Claro Claro Es un alce Loco ¿Cuál es el tipo? Claro Después te das cuenta Que quedan Siete alces En Vermont Porque los han matado A todos Entonces que pase un alce Por tu casa Aparte no sé si han visto Un alce alguna vez Es gigante Gigante Y son un poquito Como Son inusuales Porque los han cazado Tanto Que ya Que no hay Claro Están como en peligro De extinción Claro Claro Así que bueno Pero esto no íbamos a hablar De alces O de reinventarse No Hoy vamos a hablar De aceites Que es lo nuestro Y por qué Empezamos a hablar De aceites Bueno primero Porque a mí me encanta Estar con Pato Y ella sabe mucho Y segundo Porque toda esta semana A mí me llamó mucha gente Y mucha gente Tiene Temas con la ansiedad Si no son ellos Es el hijo El perro El vecino El padre La madre Hipertensión Que está todo relacionado Al tema de la ansiedad ¿Verdad? Así es Primero vamos a Empezar hablando Por qué Los aceites Por qué Tratar de buscar La solución Digamos Natural Y Sin tener que acudir A tantas medicinas O a tantas cosas Químicas ¿Ok? Como siempre contamos Y acá vamos a hacer Un mini resumen Siempre hacemos así Como un mini resumen Para los que Los que nos ven Por primera vez O que no están Tan familiarizados Y es que Los aceites esenciales Son utilizados Desde la antigüedad Allá los aborígenes Los indios Machacaban las flores Las hojitas Y qué sé yo Y les sacaban El aceite Y acá tenemos Una pregunta En Instagram Mariela dice ¿Cualquier persona Puede ser coach? Me refiero ¿Tenés que ser Un profesional? Me refiero Se me cortó Esa partecita ¿Cualquier persona Puede ser coach? Repetí Dice Me refiero A que tienen que ser Profesionales Los que estudian ¿Cómo es? ¿Cualquier persona Puede ser coach? No, mientras hagas Una certificación Te recibas O sea, lleva todo Un proceso Bueno, vos ahora Lo sabés Porque estás pasando Por lo mismo Pero lleva todo Un proceso Al llegar a ser coach A ver Cualquiera puede ser coach Ahora, de ser coach A ser un coach profesional Hay una diferencia ¿No? Porque O de ser coach A ser un buen coach Claro Exacto Bueno, por eso Ser profesional O sea, cuando Ser profesional En todo el término De lo que significa Ser un buen profesional Este Porque tener el certificado Lo puede tener cualquiera Ahora, para poder llegar a ser un buen coach Tenés que pasar todo un proceso Primero con uno mismo Porque tenés que transformarte Vos como persona Para después poder ayudar A los demás A transformarse también Entonces Ahora, si la pregunta viene A que si es necesario Tener un título Antes Como ser psicólogo O maestro O cualquier otro título No No es necesario No es necesario Tener un título Para poder Certificarte como coach Ahora Para ser un buen coach Como dijo Constancia Lleva un proceso Lleva un proceso Que no es solamente Estudiar y recibir El certificado Sino también Lleva una transformación Personal O sea Yo tuve que transformarme Yo Para después poder Llegar a Ayudar a otros A transformarse O acompañar Porque en realidad No nos ayuda Y es un proceso Lleva un tiempo Lleva un tiempo Y también lleva Después horas de práctica Porque no es que Te recibiste Y empezás O sea Es como el cirujano El cirujano No es que se recibe Tiene el título Y va a operar O sea Tiene que primero Llevar horas de práctica Vamos a darle Una bienvenida acá Amelia Belísima Querida ¿Cómo estás? Hola Amstiles ¿Cómo ayudan los aceites A la ansiedad? Volvamos a lo nuestro Ahí vamos Ahí vamos ¿Qué tienes querida? ¿Cómo estás acá? Espero que te haya contestado Estado Mariela Tu pregunta Si no Bueno Estábamos hablando De que desde la antigüedad Se utilizaban estos aceites Estos aceites También influyen No solamente A nivel físico En nuestro organismo Sino que también Influyen En nuestro estado De ánimo Que eso es Digamos En lo que nos vamos A enfocar hoy Pueden ayudar Con la ansiedad Con el estrés Con la depresión Con el insomnio Con la tensión Con la memoria Con las consternaciones Con la concentración Y etcétera Y etcétera Hoy vamos a enfocarnos En la parte Que tiene que ver Con la ansiedad Y el estrés Porque obviamente La ansiedad No genera estrés Y el estrés Muchas veces No genera ansiedad Es algo que va Como de la mano Muchas veces No siempre No siempre Pero sí suele darse ¿Ok? Entonces Los efectos Del aceite Esencial Puede ser De manera directa O indirecta Y ahora vamos a ir viendo Cómo se da De manera directa O indirecta Pero son prácticamente Instantáneos Ya esto lo habíamos repetido Varias veces Que una vez Que nosotros Inhalamos O se absorbe Por la piel Que por la piel Llega al torrente sanguíneo Por la inhalación Llega al cerebro De las dos maneras Llega al cerebro Pero inhalándolo Tarda entre 20 segundos Y un minuto A llegar A nuestra corteza cerebral Y a empezar A causar el efecto Que nosotros queremos Entonces es como Casi inmediato Muchas veces Cuando nos tomamos Una pastilla La pastilla Tarda por lo menos 20-30 minutos En hacer efecto ¿Por qué? Porque la pastilla La digerimos Se va al estómago Del estómago Se desarma Y se distribuye Por la sangre Digamos ¿No? Yo no soy doctora Estoy hablándolo Así a A lo bruto Digamos Pero cuando lo inhalamos El efecto De llegar Al cerebro Es muchísimo Más rápido Y más directo ¿Ok? Entonces El estímulo olfactivo Accede directamente A nuestro cerebro Y va A la corteza primaria Al sistema límbico A la amígdala Y al hipocampo O sea El efecto es Como así Digamos Casi que Inmediato ¿Ok? Acá dice Adriana Martínez Para que Que hablan chicas Estamos hablando Que aceites Ayudan para la ansiedad Porque creo que también La época del año Con el tema De las fiestas Fiestas en pandemia Nosotros tenemos Muchas Gente Muchas amistades Argentinas Que en este año No van a poder viajar Los padres No pueden venir Los hijos Que viven allá No pueden venir O pueden venir Pero están Hay mucha ansiedad Entonces decidimos Con Lili Hacer este tema Porque me pareció Que era pertinente Con la situación Que se está viviendo Sí No solo con lo que Se está viviendo De que si te podés juntar No te podés juntar Si podés viajar No podés viajar Si qué hacemos Nos juntamos No nos juntamos Hay plata Para comprar regalos No hay plata Para comprar regalos Es todo Genera muchísimas cosas Todo en el Exacto Entonces bueno Eso muchas veces Nos genera Más ansiedad De la que normalmente Podemos llegar a tener Como veníamos hablando Antes que les hablaba De que puede ser De manera directa O indirecta Ellos lo llaman Como de manera Subjetiva O objetiva ¿Qué quiere decir esto? El olfato O sea cuando nosotros Olemos ¿Ok? Tendemos a Digamos Cuando el efecto Es de manera subjetiva Es cuando nos trae Recuerdos ¿Viste? Cuando olemos Y decimos Ay esto me hace acordar A la casa de mi abuela No sé ¿No? O pasás y ves Hay una planta de jazmín Y te acordás De tu tía La que tenía Una planta de jazmín En la puerta Bueno Eso sería como Digamos Sagrado O desagrado Porque también hay cosas Que nos hacen acordar A cosas feas O que nos desagradan Ahora De manera objetiva ¿Qué quiere decir? Esto es cuando Los aromas Generan una respuesta A nivel cerebral O a nivel Como estábamos hablando Antes Límbico ¿Ok? ¿Y esto qué quiere decir? Esto influye O interfiere Con nuestra frecuencia cardíaca Con nuestra respiración Con nuestra presión arterial Con Bueno Con diferentes cosas En nuestro organismo ¿Ok? Entonces Esto de esta manera Es como ahora Vamos a tratar Lo que tiene que ver Con los aceites esenciales Y los efectos Sobre los estados de ánimo Y hablando hoy De lo que es La ansiedad ¿Ok? Tenemos más mensajes A ver Dale Mariela dice Gracias por contestar Una genia Liderar Tus alas Hola querida ¿Cómo estás? Ann Dice Ansiedad por todo Carmela ¿Cómo estás? Adriana dice ¿Ansiedad por las fiestas O ansiedad en general? Las dos Bueno Las dos En realidad Vamos a hablar de la ansiedad O sea ¿Por qué lo empezamos a hablar? Justamente porque Bueno Había gente que tenía Ansiedad por las fiestas Pero en realidad Vamos a hablar de la ansiedad En general Cada uno lo puede utilizar Para lo que sea Que le genere ansiedad ¿Ok? Un tema económico Un tema laboral Un tema de amor El tema de las fiestas El tema de la casa Lo que sea Que te genere ansiedad ¿Ok? Queremos aclarar algo Y siempre lo aclaramos Y lo volvimos a aclarar Y lo volvamos a aclarar Ni Constancia ni yo Somos doctoras Ni somos Digamos Alguien que les pueda dar Un tratamiento médico Simplemente les transmitimos Lo poquito que sabemos Se lo transmitimos a ustedes Y ojalá que los pueda ayudar Esto nunca va a reemplazar Un tratamiento médico Siempre lo aclaro Porque esto Creo que nunca está de más Hay que recordarlo Y recordarlo Y recordarlo ¿Qué hacemos con la aromaterapia? Acompañamos Y aceleramos El proceso de sanación Acompañamos Y aceleramos El proceso Es el tratamiento Las embarazadas Y los niños También sabemos Que hay muchos aceites Que los niños No pueden usar Siempre tratamos De aclarar Cuáles no Usen por ningún Motivo Y si Siempre con cualquier duda Consulten con un profesional Que es lo mejor Que pueden hacer ¿Ok? Ahora Los aceites esenciales Pueden ser más seguros Que los fármacos ¿Por qué? Porque no tienen Efectos secundarios Pero Siempre Bueno Decimos Que van Acompañando ¿Ok? Se dice Que los Que los Cuando se han hecho Tratamientos En investigaciones Y se han hecho Tratamientos Durante Ponían diferentes Como grupos ¿No? Y comparaban Este Los Algunos aceites Esenciales Son Funcionan Como los ansiolíticos Como los inhibidores Este De las Recaptación De serotonina Y de la Esto lo tengo que leer Porque No me lo sé Es Benzodiazepinas ¿Ok? Entonces Estos pueden hacer El efecto Que te hace Un clonazepam Que te hace Otros tipos De sedantes Volvemos Y repetimos Si estás bajo Un tratamiento No abandones Tu tratamiento Si no estás En tratamiento Y querés probar Porque Para ver Cómo te sentís Ok Pero mientras Estén en tratamiento Nunca cambien Nunca dejen Un tratamiento Sin consultarlo Con su doctor ¿Ok? Y acá Un mensaje De Carmela Dice Estoy bien Gracias Yo tengo Mucha ansiedad Por todo lo que está Pasando En nuestro alrededor Y con estas Diferentes situaciones En las que estamos Viviendo ¿Qué estamos viviendo? Bueno Ahora les vamos a dar Un par de tips Para Este Esto ¿No? Para justamente Para esto Hola Magdalena La querida Hola líder Tus alas No Líder A tus alas Perdóname Muchas gracias Por estar acá Bueno Se ha probado Que funcionan Estos aceites Esenciales En casos En casos De demencia De ansiedad De depresión De trastornos De sueños ¿Ok? Entre otros Funcionan como decíamos Como sedantes O como Ansiolíticos Como antidepresivos Y como anticonvulsionantes Sobre todo La lavanda La lavanda Tiene algo Que funciona De esta manera Inclusive No sé si ustedes Han visto Pero Últimamente Han salido Varios videos De gente Que los utiliza Con los nenes Que tienen ¿Está siendo difícil? No Autismo ¿Ok? Está siendo Probada Y utilizando En los nenes Con autismo Porque los ayuda mucho Viste que los nenes Con autismo Se alteran Muy rápido O por todo Entonces esto es una manera De ayudarlos Con aceites esenciales Sin tener que llegar A darles Diferentes tipos De medicina ¿Ok? Volvemos y repetimos Siempre consulten Con su doctor ¿Ok? Este Bueno Está probado Que diferentes Como decíamos Diferentes aceites Funcionan O hacen Con nuestro organismo Reacciones De diferentes maneras Por ejemplo Y acá se hace Una comparación Entre el aceite De lavanda Que disminuye La presión arterial La frecuencia cardíaca La temperatura De la piel Mejora El estado De ánimo Y produce Un efecto De relajación Y provoca Un efecto Como si fuera El lorazepam O la parosectina Tengo Tengo ciertas Cositas Acá Notadas Porque esos Nombres ¿No? Entonces Esto digamos Contra el estado De ansiedad Generalizada Funciona muy bien Ahora Por ejemplo Está la otra Contraparte El aceite De romero Es totalmente Al revés ¿Ok? Produce todo El efecto De voz Contrario Sube Sube la presión arterial Sube La frecuencia cardíaca La frecuencia respiratoria Nos Digamos Como que nos excita Y nos estimula Y nos pone En un estado De alerta Entonces ¿Por qué se hace esta comparación? Para que veamos Que diferentes aceites Nos pueden Causar diferentes reacciones En nuestro organismo Nuestro cuerpo Reacciona Diferente A estos ¿Ok? Entonces queríamos Como hacer esa Comparación Entre uno Y otro ¿Ok? Ahora Hoy nos vamos a dedicar A justamente Los que son Calmantes O relajantes Todos los que son Citrus ¿Ok? Que vienen del limón De la naranja dulce La bergamota Inclusive La flor de azar ¿Ok? Después de que inhalamos Este tipo de aceites Nuestra presión arterial Baja Genera un efecto Relajante En nosotros Disminuye el estrés Disminuye la ansiedad Mejora El estado de ánimo Sí Para los que entramos recién Hola Lara Hola Magdalena Estamos hablando Con Liliana Pato Coach Ella vive en Miami Argentina Amiga Capa total Estamos hablando De que aceites Nos ayudan un poquito A la ansiedad En la ansiedad Que cualquier tipo De ansiedad La que te provocan Las fiestas Hola Miriam Pizarro Hola Juliana Cardoso Hola querida ¿Cómo estás? Estoy como en penumbra Recién me di cuenta Mirá que estoy así como Muy oscura ¿No? Pero bueno ¿Te cortás el pelo? No Me peiné diferente Nada más Me bañé Y hice así Y salí Y te pasa Y te pasa Hoy es viernes Dije ¡Vamos! ¿Qué voy a hacer hoy? Terraza No mentira Bueno entonces sigamos Bueno entonces Ahora les voy a dar Como una listita ¿Ok? De los más utilizados O los más recomendados Para la ansiedad Pero antes de la lista Vamos a decir Que nosotras Nos jugamos Por los aceites De doterra Si vos vas y compras Un aceite En Walmart Yo no me lo tomaría Yo no me lo pondría En la piel Porque un aceite Sale dos mangos Con cincuenta Yo no se lo pongo A mi nena En la planta de los pies Entonces vale aclarar Que yo hablo Nosotras hablamos De los aceites De doterra ¿Ok? Esto es algo Que siempre Lo aclaramos De que los aceites Tienen que ser Naturales Orgánicos De buena calidad O sea No podés usar El que venden En la tienda de dólar Porque ese Obviamente Primero que Si se pudiera tomar No lo podés tomar Segundo que Yo tampoco me lo aplicaría En la piel Porque no sabés Qué reacción te puede dar Porque tiene muchos químicos ¿Ok? Entonces Obviamente Si estamos utilizando Aló que es para Nuestro bienestar Nuestra salud O sea Tenés que utilizar Aló que sea De buena calidad ¿Ok? Eso Vos compras un aceite De doterra Tenés un problema Con el aceite Todas las botellas De doterra Te explica Si se puede ingerir Si no se puede ingerir Abajo tiene un código Vos sacás una foto Del código este Y analizan Ese bache Yo Hace Siete años Que trabajo con doterra Nunca me devolvieron Un aceite Y mucha gente Me ha dicho La verdad Constancia Me fascinaron Los aceites Que me mandaste El paquete Para la respiración El paquete Para dormir mejor El paquete Para la ansiedad Así que Yo la verdad Los recomiendo Cien por ciento Recomendables ¿Ok? Está súper buena Esa aclaración Porque obviamente Siempre lo decimos Si vas a utilizar Al Lombos Que sea de buena calidad ¿Ok? Sobre todo Si lo estás utilizando Para lo que es tu salud O sea Obviamente ¿No? Así que bueno Acá les voy a decir Más o menos Cuáles recomendamos Para la ansiedad ¿Ok? Número uno En primer lugar El que se lleva A todos los Oscars La lavanda Te rasa La lavanda Yo creo que es una Bueno Creo que vos y yo Coincidimos En que la lavanda Es una de nuestras favoritas Tengo que escribir Esa canción de nuevo Vos y yo Ah, sí, claro La lavanda Sirve vos y yo Algo así Algo así Claro Estaría buenísimo Dice Mi favorito Es el rolón De On Guard Ah, mirá On Guard Mirá Buenísimo también Este Bueno La lavanda Tiene 500.000 beneficios ¿No? Pero dentro de todos Los beneficios que tiene Es calmante Es sedante Ayuda con el estrés Nos ayuda a conciliar El sueño Además que El olor a lavanda Te da Es como un aroma A limpio A relajarte A todo está lindo No sé A mí me Yo amo Amo La lavanda O sea Yo tengo Mi lavanda Tengo Una en la cartera Bueno acá Justo no tengo Pero tengo Una en la cartera Una en la mesita de luz Y una en mi bolsita Viste que yo hago Limpiezas de casas Y hago sanación Y voy Bueno Una en mi bolsita Este Que estaba buscando Pensando que tenía La bolsita acá Y no porque hoy Fui a hacer algo Y la dejé Y si me permitís Puedo contar una anécdota Yo tengo una amiga Yo tengo una amiga Azafata Que ella no Me dijo Ay yo no creo en los aceites Que rasa Benísimo Genial Ella es azafata Y siempre se queja Que está agotada Y como está agotada Está muy flaca Pero muy muy flaca Igual le queda muy bien Estar flaca Pero ella dice No no Tengo que tener más carne Claro Cuando yo estuve en Miami Me dice Constancia Yo no estoy en Facebook Pero vi Que vos estás en Miami Y le dije Veámonos mañana Genial Voy al hotel Y le dije Te traje un regalito Acá Una lavanda No Que se yo No No Mira le digo Vos esta noche Ponete Tres gotitas acá En la almohada Ponete tres gotitas Y después contame En la planta En los pies Nos fuimos a dormir A las 3 de la mañana Y para ella Era como las 7 de la mañana Porque venía de Europa Claro Toda la noche Hasta las 7 y media de la mañana Buenísimo Y me dice Me levanté Y me levanté Tan renovada Porque toda la noche Porque el avión Y todo Te excita ¿Verdad? Hola Pablo González Querido Estamos hablando Una noche de aceites Con Constancia y Pato Gracias Roberto Por estar acá Y durmió toda la noche La mina bajó Y le dijo Chicos Le dijo Todos los azafatos Ya encontré La solución La solución Buenísimo Constancia Queremos 9 tarritos De lavanda Buenísimo No, no, no La lavanda es Aparte Primero que es uno Salvo que tengas Alergia a la lavanda Que muy poca gente Lo tiene Pero es uno De los más Recomendados Y de los menos Invasivos Digamos O sea Salvo Vuelvo y repito Salvo que tengas Alergia a la lavanda Que muy poca gente Lo tiene Es uno De los más Seguros Digamos Para usar ¿Ok? Después tenemos El de naranja dulce ¿Ok? Sweet orange Porque naranja Creo que hay Bueno, no sé Cómo viene exacto El nombre Endoterra Pero es como silvestre Sí, naranja Salvaje Salvaje Claro Y sweet ¿No? La dulce Bueno, la naranja Dulce ¿Ok? Tiene efectos Sedativos Y ansiolíticos ¿Ok? Entonces para la ansiedad Es perfecto Además Que el aroma De naranja Genera sentimientos De alegría Y de tranquilidad ¿Ok? Y es más Si vos Yo agarro Acá tengo Citrus Bliss Ajá Agarro el Citrus Bliss En la manito Sí Lo pones así Y lo lees Divino Y te hace acordar Al verano A la casa A mí me hace acordar Por eso Te da ese sentimiento De alegría De Como que te motiva Como que te da ganas De hacer cosas ¿Ok? Entonces bueno Para tener en cuenta También que El de naranja dulce Genera esos efectos Después tenemos El Citrus No se puede poner En la piel No Porque invitas Si vas al sol Ok Se puede Pero no Si vas a salir Al sol ¿Ok? Se puede Igual Hay que utilizar Los rebajados Ahora lo último Les vamos a decir Cómo se pueden utilizar Pero siempre se recomienda Que los cítricos Se utilizan rebajados Bueno Todos van rebajados Pero los cítricos más Y No ponértelo Antes de salir al sol Porque te puede manchar La piel ¿Ok? Eso siempre lo aclaramos Todos los cítricos Naranja, limón, bergamota ¿Cómo lo usamos? Ahora al final Sí Al final Les voy a explicar De qué manera Podemos utilizarlos A todos ¿Ok? Terminamos la listita Y les digo De qué manera Los podemos utilizar Ok El otro Por ejemplo Que también Nos sirve Para los estados De ansiedad Es el geranio No sé cómo Sale en inglés El geranio ¿Ok? Ok Este aceite Es muy bueno Para los estados De depresión ¿Ok? Es antidepresivo Y también sirve Para crisis emocionales ¿Ok? Por ejemplo Cuando estamos pasando Para alguna crisis Otro beneficio Que tiene Es para Cuando las mujeres Estamos con la menstruación O cuando estamos pasando Por la menopausia ¿Ok? Así que si estás En la menopausia O si todavía estás Con la menstruación Y te afecta A nivel emocional Porque hay mujeres A las cuales Cuando están con la menstruación Las afecta A nivel emocional Si estás pasando Por una crisis emocional O si estás pasando Por un estado de depresión Aceite de geranio ¿Ok? Vamos a darle un hello acá A toda la gente Que acaba de entrar Gracias por estar acá Nelly La querida ¿Cómo estás? Adriana dice Yo uso el citrus Me fascina el citrus también Gladys Mi amor Gracias por estar acá Rojas Loreley Querida Silvana ¿Cómo estás mi amor? Gracias por estar acá Besitos a todos ¿Cuál te encanta mi amor? Todos Decime Roberto Querido Pablo Cuenten Cuenten ¿Cuál es el que usan ustedes Regularmente? Gladys dice A mí me pasa eso Por el periodo Para el periodo Ok Bueno Ahí ya saben Que el de geranio Es espectacular Igual Antes que terminemos Les voy a dar un secretito De una mezcla Hoy ¿Ok? Para que se lleven Habíamos hablado Te acordás La otra vez De que siempre Les íbamos a dar Alguna receta Hoy les voy a dar Una mezcla Para la ansiedad Y los estados Estos Que nos ponen así Medias alteraditas O alteraditos Entonces para Le vamos a dar Esa mezclita Para que la preparen Muy bueno Otro Muy bueno También para los estados De ansiedad Es la bergamota La bergamota Es una Bueno Es una Los que saben Es una fruta Parecida a la mandarina ¿Ok? Y este aroma Digamos Nos ayuda a elevar Estados De ánimos Dolorosos ¿Ok? Cuando estamos Con algún Dolor O sea Dolor emocional ¿No? Una pérdida Una separación Un duelo Que estemos pasando O un periodo O un periodo De depresión De tristeza Vuelvo otra vez De duelo ¿Ok? La bergamota Es algo Que nos ayuda A levantar Ese estado A digamos Salir de ese Pozo Que muchas veces Nos En el cual Podemos llegar A caer ¿No? Así que bueno Ahí más o menos Esas son Ah Tenemos otro Que es el Ilan Ilan ¿Ok? Ilan Ilan Sí Este también Este también El aroma Que tiene Digamos Nos ayuda A relajarnos Es muy útil En casos De estrés De ansiedad Y de estados Depresivos Así que bueno Estos Adriana dice ¿Cuál para la menopausia Que me lo perdí? Geranio Geranio El aceite de geranio Es espectacular Para la menopausia Para Este Cuando estamos Con la menstruación También ¿Ok? Gracias La querida Ok Bueno Los aceites esenciales Tienen el principio Activo de la planta Entonces Es muy buena manera Por ejemplo Cuando entran En contacto Con la piel Aclaremos Que hay tres maneras En las cuales Se pueden utilizar Los aceites esenciales Una Es en contacto Con la piel O sea A nivel Tópico Una Es interno Tomándolo Como por ejemplo Yo acá tengo Mi agüita Con aceite De naranja ¿Ok? Que siempre le pongo Unas gotitas De aceite A mí me gustan Mucho Los cítricos Entonces Siempre le pongo Naranja Limón El citrus El Bergamota Toronja Todos estos Me fascinan Citrus Blue Al mate Dos gotitas Divino A mí me encanta Yo al agua Y fue una manera De empezar a tomar Más agua Más agua Más agua Todo el tiempo Es poniéndole Los aceites Al agüita Y le pones Una o dos gotitas No tenés que ponerle Más que eso Es apenas ¿Ok? Y queda divino Todo el otro día Se le pone Se le puede poner Al mate ¿Qué cosa? Al mate caliente El agua Al agua caliente Se le puede poner El aceite Al agua caliente Bueno Yo no se la pongo Al agua Yo se lo he hecho Al mate Pero Supongo que sí Quizás O sea El sabor Le va a quedar Puede que la molécula Se rompa Por el calor Por eso yo se lo pongo Al mate acá Sí Yo se lo pongo Al mate también O sea A la propia cerva Digamos Este Bueno Decíamos Que la manera Había tres maneras La manera tópica La manera de ingiriéndolo No todos los aceites Se pueden ingerir Pero muchos de ellos Sí son Digamos Comestibles Que pueden ingerirse Y la tercera manera Es de manera O sea Oliéndolo De manera olfativa ¿Ok? Ahora Es muy bueno Por ejemplo Sobre todo Para estos casos De estrés De ansiedad Y esto que estamos hablando El utilizarlos En masajes ¿Ok? Frotándolos O masajeándolos Muchas veces hablamos De ponernos La La banda En los pies ¿No? O en la nuca O si tenemos Alguien que nos haga Masajes También está espectacular Acordémonos Que para hacer masajes No, 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 tranquila Yo estaba mirando Los mensajes Porque no los puedo ver acá Entonces los miro acá Decía que para hacer masajes Lo mejor Bueno, lo mejor no Lo recomendable siempre es Diluirlos en un aceite vegetal Como el de almendras Por ejemplo O el de coco ¿Ok? Más o menos Para que tengan una idea Por ejemplo Para la lavanda Ponemos una cucharadita De aceite de almendra Y unas 4 o 5 gotitas De aceite de lavanda ¿Ok? Hay algunos Que son más fuertes Y la Dilución O sea O el diluido Tiene que ser Un poquito menos O sea Menos cantidad Del aceite esencial Pero por lo general Es esa proporción ¿Ok? Una cucharadita Del aceite vehicular Y 4 o 5 gotitas Del aceite ¿Ok? No todos Volvemos a repetir Si queremos saber exacto Tenemos que ir al librito Tenemos que buscar La dilución Porque cada uno Tiene su proporción Pero más o menos Para darlo En una cosa general Digamos ¿No? Si no están seguros Si no están seguros Y para no arriesgarte Lo ponen en un difusor Esos difusores ultrasonicos Nunca los de calor Siempre los que Utilizan en frío Se llena de agua Se pone 3 o 4 gotitas Del aceite que querramos Digamos eso Nos llega Por nuestro olfato Nos va a hacer El mismo efecto En el cerebro Y no corremos Ningún riesgo De usarlo Tópicamente Y que nos genere Alguna reacción Que no querramos ¿Ok? Por eso mucha gente Recomienda Ponérselo en la planta De los pies Porque la planta De los pies Esa piel Es más Gruesa Y aparte Que en la planta De los pies Están todos Los puntos Reflexológicos Que van a Absorber Todo un poco más rápido Bueno Nosotros absorbemos Así como absorbemos Por las palmas También absorbemos Por la planta De los pies Son los dos terminales Donde más Donde más terminales Nerviosos Tenemos O sea ¿No? Entonces es una manera También de utilizarlo Y Ahí corremos Menos riesgo Porque la piel Como dice Constancia La piel es más gruesa Es más dura Entonces es más difícil De que Nos pueda Hacer daño Así que Ese es otro Secreto Ahora les voy a decir Cinco aceites Calmantes Que tiene Doterra Acá sí vamos a hablar Específicamente De los aceites De Doterra ¿Ok? Uno es la melisa ¿Ok? Que ayuda a calmar La tensión A calmar los nervios Promueve Sentimientos de relajación Eleva el estado De ánimo Entonces cuando necesitamos Como refrescar Nuestra mente Nuestra cabeza Calmar esos sentimientos De nerviosismo De querer matar a alguien Antes de matar a alguien Búscate la botellita De melisa ¿Ok? Y Relájate Ese es uno Número dos La lavanda Ya hablamos un montón De la lavanda Que ayuda a dormir A aliviar la tensión Y bueno Ya siempre hablamos Pobre lavanda La tenemos cansada Pero Es que De verdad que Las propiedades que tiene La lavanda Son espectaculares Y hay que decirlos Después Después Doterra Tiene uno Que se llama Esto lo tengo anotado Doterra Peace Peace Sí Ok Este tiene Betty Bear Lavanda Ylan ylan Frankinson Y Clarice Sage Ok Es tranquilizador Nos ayuda A A calmarnos Contrarresta Las emociones Ansiosas Nos ayuda también Con lo que es El miedo También Con estar Un poquito Digamos Como que nos Nos satisface Nos genera Ese sentimiento De satisfacción Así que bueno Sí Exactamente De plenitud Entonces Acuérdense Doterra Peace Después Otro que es exclusivo De Doterra Balance Que siempre Hablamos del balance Que es espectacular También Nos ayuda A equilibrarnos Genera sentimientos De tranquilidad Ayuda a relajar Todo el cuerpo Ese es buenísimo Para hacer masajes Ok Así que Ese es uno De los que pueden utilizar Para hacer masajes Yo tenía Una amiga De Lucía Que se levantaba A las 4 de la mañana Todos los días Entonces un día Fui al colegio De dejar a Lucía Esto fue el año Hace dos años Y le digo a la madre ¿Cómo estás? La mira con cara De agotada Me dice ¿Estoy agotada? Mi hija se levanta A las 4 de la mañana Y yo no me puedo dormir Más No me muero Tenía el rolón De balance Que lo llevo En mi cartera Y le digo Mirá Llévate el rolón De balance Y todas las noches Se lo pones En la tanda De los pies Y de última Le dame un rolín Un roncito Claro Y que ella se lo ponga Durante el día Empezó a relajarse más Y dormía Hasta las 6 Sí Pero esas dos horas A la madre Cambiaron la vida Claro El balance Lo que hace Es que nos genera Equilibrio O sea Entonces No es Digamos Que te relaja Y te pone Como down Sino que Te relaja Pero no te O sea No te genera Digamos Ese sentimiento De querer dormir O de estar así Tirado ¿Ok? Entonces Está muy bueno Y este Es muy recomendable Justamente para eso Para que te relajes Sin llegar a dormirte O a ponerte así Como tonto ¿No? Acá Vanessa dice Bueno Hola Vanessa Mi amor ¿Cómo estás? Y Adriana Martínez Dice ¿Sabés qué? Puse gotitas de aceite En el detergente De ropa Y es fascinante Bueno Yo tengo Yo le pongo A mi shampoo Gotitas de aceite De menta Pruébenlo Pruébenlo Divino O sea Obviamente Es para bañarte Bueno Yo porque me baño En la mañana No me baño En la noche Porque lo que te hace Es que te activa ¿Ok? Entonces Obviamente Que si te bañas En la noche Quizás No sé Si te puede llegar A dar insomnio No lo sé Si te bañas En la noche Ponle lavanda Al shampoo Pero si te bañas En la mañana Y querés Activarte Ponele Unas gotitas De menta Que es Espectacular Después se van a acordar De mí ¿Ok? Podés tener también El shampoo De la mañana Y de la noche Claro Bueno El que se baña Sí Y sí Porque uno te activa Y el otro te relaja Acá yo tengo La crema de Oterra Y es sin olora Entonces Vos le pones Le pongo lavanda Y a veces Claro Bueno Yo la uso Con aceite de coco Yo amo El aceite de coco Uso el aceite de coco Para todo Entonces Tengo mi aceite de coco Y Voy mezclando Y le voy poniendo Diferentes Gotitas De los aceites Esenciales Y el aceite de coco Siempre hablamos Que hasta para los nenes Es súper sano Súper recomendable Es uno de los que menos Alergia Y reacciones genera Así que bueno Está bueno Y hoy lo conseguimos El aceite de coco En cualquier lado O sea En el supermercado En donde sea Lo conseguís ¿Ok? Bueno Voy a hablar El último Que tiene Doterra Que se llama Past tense ¿Ok? Este es un Es para La tensión Por sobre todo Cuando estamos Con esos estados De tensión ¿Ok? Nos ayuda A generar Emociones sólidas A equilibradas A reducir El estrés A calmar Los sentimientos De ansiedad ¿Ok? Porque todos Los aceites Que tienen Son de Que tienen Efectos Calmante Para la mente Y para el cuerpo Así que bueno Esos son Hablando Específicamente De Doterra Los aceites Que ellos ya Tienen Que vienen Preparados Igual nosotros Le vamos a dar El truquito De que ustedes Si quieren preparar Su propio aceite Lo puedan Preparar Ustedes ¿Ok? Ahora Vamos a hablar Cómo utilizarlos O de qué manera Son las más recomendables Para utilizarlos ¿Ok? Hacer un masaje En la base Del cráneo Que es la base Del cráneo Acá En la nuca En esta parte ¿Ok? Detrás Y siempre Como Vamos como Detrás de las A ver Si puedo mostrar Como esta parte Y detrás De las orejas ¿Ok? ¡Ay! Se me casi tiró todo Esperen Ahí Déjenme acomodar De nuevo ¿Ok? Esa Es una de las Maneras Recomendables Otra Es frotar El interior Del codo ¿Qué es el interior Del codo? Esto Si yo agarro El rolón De balance Claro ¿No? Y lo pongo ahí ¿Por qué Acá? Porque es una Manera Que llega Más rápido A nuestro Torrente Sanguíneo ¿Ok? Porque la piel Que tenemos Acá Es como Más finita Entonces llega Digamos Es una manera Que llegue Más rápido Otra manera Utilizar Un difusor Como dijimos Antes Otra Es la que Casi siempre Ustedes van a ver Que hacemos Con constancia Que es aplicar Una gotita En la palma De la mano Nosotros Utilizamos El rolón Si no tenés El rolón Echás una gotita La frotás Y Divino Esto es de menta Este es uno Que yo Bueno Yo le pongo piedritas Porque yo soy La loca De las piedras Entonces yo Le pongo el efecto Del aceite Con las piedras Pero Este tiene Menta Eucalipto Y Creo que Limón o citrus No me acuerdo ¿Menta o citrus? Sí Divino Divino Te levanta así Pum para arriba Es como tomarte O te tomas un Red Bull O te olés Esto Es lo mismo Sí Exacto Mirá Así le voy a poner El rolón Terraza Así se va a llamar De ahora en más El rolón Terraza Ok Acá El barto Acá Dice Constancia Saludos Del grupito Del huepito Terraza Saludos Querido Estamos hablando De la noche De aceites Y estamos hablando Cinco aceites Para resumir Que son buenísimos Para la ansiedad Que estamos teniendo En este momento Acá estamos con Liliana Pato En Facebook Y dije Para resumir Balance Fizz Pastens Pastens Y Melisa Exacto Esos son los cinco Exclusivos de Euterra Ok Acuérdense que También hay otros más El Inan y Lan Que hablamos antes La lavanda La naranja dulce Ok Entonces bueno Y la otra Es frotar En la muñeca O sea Como las abuelas Se ponían el perfume ¿Se acuerdan? Te lo pones acá Y Atrás de la oreja Espectacular Ok Así que bueno Esas son las maneras Más comunes O más recomendables Para utilizar Estos aceites Otra Que esta es Mía Que yo amo Es cuando me voy a bañar Pongo unas gotitas Tiro unas gotitas En el piso Y abro la ducha Entonces el vapor Que genera El agua caliente Hace que Digamos El aroma Se eleve Entonces cuando te bañas Salís ya Con todo Digamos eso Funcionando Ok Y una cosa Que me dice la gente Cada vez que entra A mi auto Yo tengo Yo siempre tuve Así Lavanda En las Se ve acá La lavanda Sí Bueno Siempre tuve Lavanda En el cajón De la ropa interior En el En todos lados En el En el closet Entonces lo que hago Ahora yo Es poner unos pompones De Algodón De algodón Y le pongo Unas gotitas De lavanda De Lavanda O Bala O Ylang Ylang Que es divino Y se lo Y lo pones En diferentes lugares Bueno Les doy Les doy Estaba buscando Mi lavanda Pero no la encontré Otra cosa Que es buenísima Que la menta No Los que vienen En el norte Donde hace frío Y hay ratones En el auto Los ratones Odian la menta Entonces Entonces si vos Pones pompones De menta Con Tres Cuatro Gotitas Los ratones No vienen A tu carro Mirá que bueno Dato importante Para los que Vienen Bueno Ok Y dato importante Si querés Para el closet Esos pomponcitos Con Dos gotitas De Lavanda Así que Si tenés Polillas En tu casa En vez de Poner una Estalina Que huele Horrible Y es asquerosa Y te deja Toda la ropa Con un olor Horrible Agarrá Las bolitas De algodón Le pones A cada bolita Dos gotitas De lavanda No vas a tener Polillas Y vas a tener Un olor Delicioso Cada vez que Abrás la puerta Del closet Ok Así que Ahí está Recomendación Patricia Muñoz Muchas gracias Querida Por Hacernos el divino Poster Para esta noche Y gracias Que estuvimos Un poquito más Retrasadas Pero Mejor tarde Seguro Que Claro Seguro Seguro Bueno Acá les voy a pasar La receta Ok Buenísimo Así que Acá El que quiera Anotar Anote Si no Igual Después Se la copiamos Y se la Vamos poniendo Se la vamos Diciendo Qué hacer Ok Van a necesitar Un frasco De vidrio Que sea Oscuro Ok Puede ser Un rolón Puede ser Un frasquito De esos De gotitas Ok Espero que El frasquito No como este Ven que este Es transparente Ok No transparente Sino Los browns Los Ah miren acá Yo tengo Para Así O azul O marroncito Ok Pero que sea Oscuro Ok Este es un rolón Este por ejemplo Podría funcionar Perfectamente Este está vacío Justo lo tenía Ok Un frasquito Que sea Oscuro Puede ser rolón O puede ser Los otros Los que son Con gotitas O sea Que salen gotitas Ok Vamos a necesitar Un aceite Vegetal Que puede ser De almendras De coco De oliva Acuérdense que Si utilizamos El de oliva Siempre es recomendable Utilizar el que Es prensado En frío Y que no tiene El olor O sea Que no es el mismo Que utilizamos Para cocinar Es el de oliva Que utilizamos Para Claro Pero si no El de coco O el de almendras Que son los más fáciles De conseguir Ok Vamos a necesitar Aceite esencial De lavanda Aceite esencial De ylan ylan Aceite esencial De pachuli Pachuli Que rico Y aceite esencial De romero Aceite esencial Ok Repetimos Un aceite Vegetal Vehicular Que puede ser Coco O almendra Yo uso siempre El de coco O el de doterra Yo uso el de coco También A mi me gusta Mucho el de coco Y me gusta mucho El de coco Que es Como cremita Digamos Que se endurece Porque hay dos De coco Está el de coco Que es líquido Líquido Y está el de coco Que en frío Se pone más durito Digamos A mi me gusta Mucho ese Porque queda Como una crema Para ciertas cosas Hay cosas Que uso el otro Para los rolón Obviamente usas El líquido Ok Entonces Uno de esos aceites Después utilizamos Lavanda Ylan ylan Pachuli Y romero Ok Estoy anotando acá La receta Que dice acá Un grupo de whatsapp Así que los que quieran Se pueden ir al grupo De whatsapp Por si Tienen preguntas De cualquier índole Entonces tenemos Pachuli Aceite de coco Ylan ylan Lavanda Y romero Muy bien Ok Entonces Vamos a Poner Cinco gotitas De cada uno De los aceites Esenciales Cinco de ylan ylan Cinco de pachuli Cinco de romero Y cinco de Lavanda Muy bien Y lo llenamos O lo completamos Con el aceite Vehicular Ya sea de almendra De coco O el que estemos Utilizando Ok Muy bien Si queremos hacerlo Para masajes Lo preparamos En un frasquito De cien mililitros Masaje Mililitros Claro Cien mililitros Entonces ahí Le vamos a poner Diez gotitas De cada uno De los aceites Y después Lo llenamos Con El vehicular Si lo vamos a hacer En un rolón O en un frasquito De veinte mililitros Le ponemos cinco De cada una Ok Si lo hacemos En el rolón Es para utilizarlo Como hablábamos antes O en la palma De la mano O ponernos un poquito Aquí atrás El otro Es un poquito Más diluido Que es para Hacer masajes Ok En el de cien mililitros ¿Cuántas gotas De cada uno? Diez Diez de cada uno Ok Ese es para hacer Masajes Ok Lo podemos utilizar Para hacer masajes En los hombros En las sienes En la nuca En el plexo solar En los pies Ok Son los lugares Más recomendables Ahora Si Acá te tengo una pregunta La gente dice ¿Se pueden usar En cualquier momento? Si Se pueden utilizar En cualquier momento ¿Podéis manejar? Si Porque esto Este es relajante Sin darte sueño O sea No es que te va a dormir No es que te va A poner down Es relajante Pero a la vez Es O sea Mejora tu estado de ánimo Entonces no es que Te vas a dormir Ok No es que te va a relajar Y te va a poner Para abajo Sino que te va a relajar Pero te va a quitar El estado de ansiedad Y te va a generar Un estado de ánimo Más elevado Digamos Más alegre Si yo estoy manejando Si yo estoy manejando No me pondría Lavanda Me pondría Menta Claro Bueno Pero por ejemplo Esta mezcla Que lleva lavanda Pero al llevar Ylan Ylan Y Pachul Y Romero También te Despierta Entonces no es que Si bien vas a tener El efecto Del calmante De la lavanda No te va a relajar Tanto Como si usas La lavanda sola Por eso justamente Esta mezcla La podemos utilizar Para todo O sea Todo el tiempo 24 horas La podes utilizar Tanto como Cuando te vas a dormir Como la podes utilizar Durante el día Ok Entonces Si tenemos un difusor También podemos utilizar La mezcla Poniéndole unas gotitas En el difusor Y también podemos hacer Lo de la bolita de algodón Agarramos la bolita de algodón Le ponemos 3 o 4 O le pasamos El rolón Por la bolita Y la ponemos Debajo De la almohada O entre Digamos La 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 funda De la almohada Ok Entonces esto nos va a generar Un efecto calmante Esto lo podemos hacer Con cualquiera de los aceites Pero bueno Este en general Es también muy lindo O muy bueno Para utilizarlo con los nenes Cuando los nenes Estaban muy alterados Muy nerviosos Muy Esos que Que a veces tienen Esos días que están Nosotros en Argentina Y decimos pasados de vuelta No sé cómo traducirlo eso Al español normal Pero Como que los nenes Están demasiado Están super Exacto Super Over ¿No? Como super excitados Sería Entonces También podemos utilizarlo En la bañera Si nos vamos a dar Un baño de inmersión Ponemos un chorrito De este De esta mezcla De este preparado Y Nos podemos meter ahí A bañarnos Utilizarlo Lo podemos utilizar De muchísimas maneras Pero bueno Lo bueno O lo Sobre todo La gente Que sufrimos De estados de ansiedad Que nos genera Esta cosa de ansiedad Siempre tener Ese rolón Con nosotros Para poder utilizarlo En cualquier momento Y en cualquier lugar ¿Ok? Así que después Se los vamos a escribir Para que lo tengan También ahí Que a mí me encanta Lo puse en el grupo De Whatsapp La receta Así que si alguien Quiere ir al grupo De Whatsapp Está la receta Buenísimo Y si alguien Tiene alguna pregunta También puede dirigirse Al grupo de Whatsapp A mí me encanta Porque yo Hace unos años Ya empecé A usar aceites esenciales Y mi hija Me ve usando Aceites esenciales Y a veces Cuando ella Está pasada de vuelta Como dijiste vos Recién Lili Me mira y me dice Mamá Creo que necesito Mis aceites Claro Bueno Mis hijos También Les duele la cabeza Y me dicen Mamá El aceite para la cabeza Mamá El aceite para el estómago Para la panza Dicen ellos Mamá El aceite O sea Todo es con el aceite Porque acá Primero es el aceite Si el aceite no funciona Bueno ya Pues pasamos a otra cosa Pero siempre primero Es el aceite O sea Mi hijo por ejemplo El más grande Que ahora empezó a trabajar Entonces está estudiando Está trabajando Bueno va a los bomberos Y hace como 500 mil cosas Entonces ahora Aquí está más salido ¿Eh? Sí, no sé Más o menos Y me dice Mamá I need energy Entonces yo le preparo Viste el agua Y le hago mezclas Con los cítricos Con menta Con diferentes cosas Y entonces le llevo el agua En la botellita de agua Sí Después les vamos En la próxima Les hacemos En alguno de los programas Haremos para energías Y ahí les decimos Cuáles pueden utilizar Para levantar Y estar más energético Y una cosa que me encanta Es que me encantaría Que la gente nos diga ¿Cuál sería la próxima charla? ¿Qué aceites Que les gustaría? Claro Tienen ideas ahora Tienen ideas ahora Hola Sandra Querida ¿Cómo estás? Muchas veces Nosotros preguntamos ¿En qué estás trabajando? En el sentido Porque todo el mundo Está trabajando en una cosa ¿Verdad? Yo estoy trabajando En responder con amor En vez de Cuando estoy en un live La perra está ladrando Mi hija está cantando Mi hija está cantando Y vos decís ¿Verdad? Come on Justo a las 11 Tenía que hacer Claro 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 Oh And I want to say Thank you to Henrietta She makes these beautiful earrings Hermosos Me encantan Beautiful Así que Henrietta Vive en Vermont Y es una artista Increíble Y abrió su localcito En un pueblo Súper chiquito Llamada Bristol Así que los que estén Por Vermont Vengan a verla Que es una diosa Total Divino Divino Me encanta Cuando yo la conocí I'm going to tell this In English And I'm going to translate So she can understand I met her She cooks The best waffles In Vermont And my daughter Makes a line Of like one block To have a waffle No, crepes No, they're not waffles Crepes Y obviamente La mía es tan copada Que me dijo Constancia Quiero comprar el queso De cabra De tu granja Entonces yo llevé Llevé el queso de cabra Y agarra Y me dice El siguiente La siguiente visita Me dice Look at this Constancia I make you this Is this your color, right? Increíble Hermoso Me encantan Me encantan Le quiero contestar algo A Patricia Que pregunta Dice Yo quiero saber Cómo guardarlos Necesitamos una bolsita Contenedora especial Bueno, mira Mientras Mientras Guardes En los Rolón O en las botellitas Que son oscuras Vos podés ver Que todos los Rolón de doTERRA Y todas las botellitas De doTERRA Vienen oscuras No vienen nunca En vidrio clear ¿Ok? Siempre vienen oscuras Pero Patricia Yo digo Patricia está hablando De un container O de una vaina De una De una botellita Bueno Bueno, por eso Por eso Le quiero decir esto Mientras lo tengas En botellita oscura No necesitas ponerlo En ningún Container especial ¿Ok? Lo podés tener La botellita Directamente En tu cartera Y no pasa nada Porque ya está protegido Ahora Si lo tenés En una botellita Como esta Por ejemplo Que es clear Esta yo la tengo clear Este yo de acá De mi escritorio No lo saco ¿Ok? Porque no le da el sol Ni le da la luz Ni le da nada Entonces este Lo podés tener Acá Así Pero si Lo vas a llevar Y lo vas a sacar Y lo vas a tener Dando vueltas Por todos lados Siempre Botellita oscura No hace falta Tenerlo en un container Ahora Si llevas varios Como Constancia Como yo Que somos fanáticas Que andamos con la cartera Con los 500 aceites Entonces Por ejemplo Adoterra Tiene esos contenedores O muchas otras Lugares Donde vas Te podés comprar Yo compré este Porque cuando Cada vez que me voy En el verano Me voy a hacer un hike Y Ay Tengo una picadura Ay Me duele la panza Ay Claro Es como llevar el botiquín Bueno Vos abrís Vos abrís El cosito Del medio De mi auto Viste El este De acá Del medio No sé cómo Nunca Se llama eso La cosa Esa El coso Que tiene un cosito Bueno Abrís eso Del medio De mi auto Y tenés como Como No sé Pero tenés como Diez aceites Ahí Tenés aceites De lo que busques Pero pará Dicen que no es bueno Tenerlos en el auto Por el calor Yo los tengo ahí No sé Yo los tengo ahí Siempre O sea Y te digo que Como están en sus botellitas Originales Acá dice Dice El negocio ¿Salió en caras? ¿Cuál negocio Mi amor? No Ah Ella estaba hablando Del negocio No Que el negocio De De Genrieta Salió en caras Eso es lo que te está diciendo Porque yo lo vi Cuando Yo mandé Yo mandé La info De ella Pero Creo que No lo pusieron En la roba Increíble Ahora Voy a llamar Bueno Yo tengo que ir despidiéndome Porque tengo que hacer mi sorteo En un ratito De las Así que Paso de Paso de aceites A cacerola ¿Viste? Nosotros somos así Pasamos de una cosa a la otra Este Pero Pero bueno Vamos a La gente que no Para los que no se ganen el sorteo Pueden Empezar con el Pueden empezar hoy Con el balance O la lavanda Claro Es más Si te genera ansiedad El sorteo Como tengo Porque me están mandando mensajes ¿A qué hora? ¿A qué hora? ¿A qué hora? ¿Viste? Todos los que compré el número Yo estoy Sí No Tengo En un día Bendito los números Quiero agradecer A mis amigos A todos los que me apoyaron A todos 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 los que estuvieron Sí 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 Después voy a hacer Y bueno Vamos a hacer también Con los que quieran participar de acá Estoy preparando Una canasta navideña Que lo vamos a dar A todos los que participaron En mis talleres En mis consultas Que son clientes Que compraron cosas Que estuvieron durante todo el año Haciéndome el aguante En los vivos Vamos a sortear Una canasta Con diferentes productos Y consultas Y un montón de cosas Exacto Para navidad Sí Es mi manera de decirles Gracias por todo lo que estuvieron Ahí Para los que compraron Rifas de ese Para todo el mundo Para todos Para todos los que estuvieron ahí Vamos a hacer ese sorteo Sí Así que bueno Estén ahí Los que no me tengan En su Facebook Me buscan Liliana Pato Coaching Se anotan Para entonces Tengan la posibilidad De ganarse Algún premio Porque va a haber Varios premios Buenísimo Y el calor o frío Los aceites Consultas de aceites Se pueden meter Al WhatsApp Group Y vamos a hacer Yo hice un par de paquetes Hay un paquete de respiración Para los que vivimos en el norte Ese es buenísimo Con la Peppermint Y Doterra tiene una pasta Que te pones en el pecho Cuando empezás Con esa tosecita Que decís Uy Llegó el invierno Y también Todos estos aceites También el tema De cuidar con la ansiedad Bajar la ansiedad Ayuda a la situación respiratoria Así que está muy bien Bueno mis amores Buenísimo Y por tu tiempo Pongan Pongan De qué De qué Porque ahora Decimos con constancia Hacer algo En vez de hablar De las propiedades De cada aceite Hablar de cada tema O sea por ejemplo Hoy hablamos de ansiedad La próxima podemos hablar De depresión De miedos De De levantar Que esta semana Ganó la ansiedad Porque todo Sí Esta semana está Bueno Quiero decir también Que estamos todos Generalizando Pasando Un estado Generalizado De ansiedad Y de todo Por muchas situaciones Ok Estamos en Astrológicamente Está pasando Toda una cosa Ahí arriba En el cielo Que nos tiene A todos Un poco así Se están dando Ciertas cosas A nivel Energético Universal No tiene que ver Con cada uno De nosotros Así que si en estos días Te sentiste ansioso Te sentiste Desganado Inclusive Enfermo Porque muchos Nos estamos Enfermando De diferentes Maneras Porque estamos Sacando todo Lo que nos queda Todo lo que estamos Limpiando Tenemos hasta el día 21 Es como que El universo nos dijo Tienen hasta el día 21 para sacar Todo la Que tienen adentro Por no decir La palabra Y Estamos todos Pasando por estas Cosas Hay muchas peleas Hay muchos Confrontamientos Hay muchos Estados De nerviosismo Estados De ansiedad De miedo Así que Si te está pasando Esto Es normal No te asustes Estamos todos Pasando a lo general Así que bueno Utiliza Trata de utilizar Los recursos Yo siempre les digo Meditaciones Aceites esenciales Baños con sales Todas estas cosas Ayudan muchísimo 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 ¿Ok? Así que Aprovechen Ahora Más que nunca A terminar De limpiar Y de sacar Todo lo que tenemos Pero pasarlo Lo menos difícil Posible Porque Obviamente Ya sabemos Que estamos En esto Buenísimo Y vamos a contarles Que con Que con Lili Queremos Ofrecer El curso Tenés que Que bueno Ella lo va a ofrecer Yo lo voy a tomar Nomás Así que Sí Vamos a hacer Estamos Estamos creando Para hacerlo Con una Con un Que la gente Pueda tener Un certificado De asistencia También Entonces Lo que Queremos hacer Es ofrecer Un cursito Porque Para Organizar Todo esto Nosotros ya hablamos Un montón de temas Y cada vez que Ahora Una cosa que quiero pedir Que por favor Compartan este video Porque muchas veces Nosotros compartimos Que situación Que estamos Viendo en Netflix Que estamos Viendo En YouTube O que se yo Pero está buenísimo Porque a veces Cuando alguien Tiene depresión O tiene ansiedad Tiene un Una situación Como Le genera Hasta más ansiedad Contar su situación Seguro Si vos Compartís Este video Y a veces La gente Me dice A mí Es increíble Lo que vos Hablás En mi vida Y porque Yo creo Que Yo hace Ya Definitivamente Dos años Dejé de proyectar La vida Perfecta Hay que Esta es la vida Que tengo Y le vamos A seguir dando Entonces Cuando yo estoy Haciendo un live Y mi marido Está cortando La leña La perra ladra Yo los quiero Matar a todos Pero digo Agarro la lavanda Respiro hondo A una meditación De tres minutos Y Y no Y me tranquilizo Entonces Todo esto De los aceites Ayuda Y a la gente Que tiene ansiedad Le da mucha Ansiedad Compartir Que tiene ansiedad Sí Justamente eso Sí Quizás Esto te puede servir A vos Pero quizás No te ves reflejado Porque no tenés El estado de ansiedad Lo que sea Pero lo compartís Y pudiste ayudar Capaz que a una Dos o tres personas Y eso también está bueno Y es parte De todo esto Que estamos viviendo De hacernos más humanos De compartir De ayudar a los demás Les quiero contar Una cosa chiquitita Constancia Antes de irme Los lunes Los lunes 7 pm Estoy haciendo vivos Meditación en vivo La hice El lunes pasado Vos participaste Estuviste Estuvo muy buena La gente me dijo Por favor Por favor Seguí haciéndolo O sea Salió como una cosa Por una situación Del eclipse Que lo hicimos La verdad que Se engancharon mucho A la gente le gustó Entonces voy a seguir Haciéndolo Todos los lunes 7 pm Para arrancar la semana Con todo El que no lo pueda Ver en vivo Siempre quedan grabados Los pueden ver después Pero siempre vamos a estar Hablando O tratando Diferentes temas Haciendo esa meditación En vivo Y después de la meditación Saben que les hago Un mensajito Una cartita De alguna cosa De esa Que también está bueno Entonces Los que quieran Compartimos Aceites Meditaciones Todo lo que sea Para ayudarnos Y para poder ayudar A los demás Acá estamos Esta es la idea Y mañana Pará Mañana ¿Hacemos la pasta frola? Ah bueno Sí Hacemos mañana Dale ¿Qué dijimos? ¿A las 4? No me acuerdo En qué quedamos Bueno ¿4 querés? Dale 4 Yo no tengo drama Dale 4 pm Cocinamos Hacemos de todo Somos No pero viste Cuando llamás a tu mamá Y dices Mamá ¿Qué le pongo a pasta frola? Yo llamo a Lili Bueno Bueno ya verán Que a mí me gusta Hacer un poco de todo Cocino Doy consejos Soy coach Los esperamos Todo el mundo tiene que comer Es lo que digo yo Y si Y si vas a agarrar La sartén por el mango Que sea ese Que sea ese Obviamente Bueno Les mando besos Me tengo que ir Porque mirá Acá estoy con los Con los Muy bien Con la rifa Así que Termino este Y si quieren Vienen a ver El sorteo ¿Ok? Los quiero Me encanta Hacer este video Con vos Sabés que me encanta Siempre la pasamos Bárbaro Y si no me tuviera que ir Nos quedamos dos horas Más como siempre ¿Ok? La gente dice Loca Hablan dos horas Dos horas Y bueno Y en un last Increíble Por favor Besos Buen fin de semana Besos Igual Mañana a las 4 Para cocinar Para hacer la pasta frola Y después Poné acá Poné Mandame la receta Así la posteo Besitos Dale Besitos Chau chau Querida Natalia ¿Cómo estás mi amor? Bueno Como yo siempre hago esto Los viernes Vamos a sacar Una cartita Para este live Estas son Mis cartitas Que se llaman Super Attractor Son increíbles Gracias por compartir El video Gracias a los que Compartieron el video Hola Natalia Mi amor Hola María Quiroga Hoy hablamos Con Lili De 5 aceites Para Para la ansiedad Balance Lavanda Balance Lavanda Peace Melissa Y Ay me estoy Tiene que haber notado Balance Lavanda Peace Melissa And past tense Si alguien quiere Algunos de estos videos De estos Aceites Perdón Que nosotros Hablamos en el video Yo estoy haciendo Un Un neceser así Para empezar A usar Las Empezar a usar Este 20-20 Que termina Vamos a empezar A cuidarnos Un poquito más Querernos un poquito más Porque en verdad No me quiero meter En muchos temas Que no me dejan hablar Pero el tema De la farmacéutica A vos te dicen Tomate esta tildorita Y vos en verdad Tenés una patada De un afecto secundario Que ups Nadie te dice Pero como le pasó A mi marido Tomate la tildorita Que tenés Colesterol alto Y después el tipo Aparece con una piedra De 10 centímetros En el riñón Y dice que fue Como un parto Cuando trató De pasar la piedra Entonces yo dije A ver Yo ya te dejé a vos Que te ocupes De bajar el colesterol Con esta tildora Ahora lo vamos A cambiar esto Vas a tomar Medio Ajo En la mañana Ajo pisado Te lo tomás derecho Lo haces así Crush Te lo Te lo mordés Así empezás Todas tus mañanas Agarrás el aceite De limón 10 gotas En una botella De 2 litros La botella De 2 litros Tiene que ser de vidrio No Nunca Poner los aceites En plástico Anthony Wolf Hi How are you Hablas en español En inglés Gracias Pato Mi amor Patricia Aceites Do Terra Para la ansiedad Melisa Lavanda Peace Balance Así que Limón 10 gotitas En 2 litros No tenés una botella De 2 litros Puedes hacer Una botella De 1 litro 10 gotas Una botella De 1 litro 5 gotas En cada una Perdón ¿Qué más? Podés Poner El ajo Y El ajo El limón Y ¿Qué más? Bueno Así fue El ajo El limón Hola En wellness Beauty How are you darling? Podés poner El limón Y La piedra Empezó A Moverse Hasta que Más o menos Dos semanas Que mi marido Empezó a hacer Ese tratamiento Le había bajado El colesterol Y el tipo Hizo Fue al baño Hizo pis Y sacó La piedra De Casi 10 centímetros Dice que dolió Pero No les digo Pero la sacó La sacó Muy barata Porque a la semana siguiente Lo iban a operar Y como ustedes ya saben Nosotros tenemos una granja Y eso significaba Que yo Constancia Tenía que Hacer El ordeñe De 15 cabras A mano Entonces Cuando vos decís La gente me dice a mí Los aceites son caros Para La operación De él Iba a salir Más de un Más de mil dólares Y no solo El tema de la internación Sino que yo lo tenía Que llevar al hospital Ir a buscarlo Tipo Va a estar internado Tal vez un día El post-operatorio Después Es una internación No es joda Entonces Lo que yo digo Es que podemos Tomar Los aceites esenciales Para prevenir Y mejorar Con el tema De la prevención Ahora Quiero que me digan acá Qué quieren ustedes Saber La próxima vez Vamos a sacar una cartita Y nos vamos a ir retirando Lo que voy a hacer Una cartita Vamos a sacar Una cartita de estas La voy a sacar en inglés Y la vamos a traducir ¿Qué les parece? Aquí me quiere decir Arriba, abajo, al medio ¿Alguien? Hola En wellness How are you? Tell us Where are you Connecting from? Where are you Connecting from? Bueno Vamos a sacar Gracias acá Del medio Muy bien Del medio Ay Me encanta esta carta Yo ya la saqué En otra época La voy a poner acá abajo Porque me encanta Y la voy a leer En español Y en inglés Cuenten ustedes De dónde se conectan Y esta va a ser Una cartita para el live When I introduce joy To a situation Hola Marcela Mi amor When I introduce joy To a situation I can change Vibrational frequency And what's happening Around me A ver si la podemos La vamos a traducir Ahora La voy a repetir A ver When I introduce joy To a situation I can change Change The vibration Frequency Of what's happening Around me Cuando Cuando Me conecto Con la felicidad En una situación Cambio la vibración Y la frecuencia Y la vibración Lo que está pasando De lo que está pasando Alrededor mío Vanessa Mi amor ¿Cómo estás? Viste que te mandé Lo de las remeras Marcela Frank Dice Recién Acabo de llegar De la caminata Espectacular ¿Quién caminó hoy? ¿Cuánto caminaron? ¿Quieren compartir? Compartan acá Muchas gracias Por estar acá Vamos a cerrar Con un tema De una amiga Divina Mirá Que amor Mi productora Es lo más de Zamora Me muestra Todas las notas Que estaba tomando De La clase De los aceites Me encantas Ay Qué letra tan organizada Qué linda Me encantó Querida Pero qué lindo Me encanta Así que Y me parece Pato Que estos colores Van con tus Con tus Notas 10 kilómetros Ahí está Muy bien Vamos a terminar Con un temita Divino ¿Qué les parece? Vamos a terminar Con un tema Yo creo que En honor A la flamenca Que tuvimos hoy Tendríamos que poner Un tema De Adriana Salas Si no vieron El programa Adriana Salas Por favor Lo ponen acá Lo pueden ver Vamos a ver Los que Están en Buenos Aires Y ya consiguieron La revista Caras Esta semana Salió una nota mía Y me encantaría Que los que puedan Conseguir la Caras Y se saquen Una foto Con la revista Sería espectacular Y me la mandan Y quiero que me digan En qué los inspiró O en qué los inspira Los lives que hago Una o dos palabras Para empezar A conectarse Con algo Copado Así que bueno Vamos a poner un temita De mi amiga Adriana Salas Cantadora Como dicen En los gitanos Cantadora De flamenco Ella está trayendo Su marca Gypsy Soul Acá A Estados Unidos Y le deseamos La mejor De las suertes Así que Acá Va a ir un temita De ella A ver Si esto Y empezó Y empezó De nuevo 10 kilómetros Marcela Aterrás ahí Muy bien Muchas gracias Nos vemos Mañana para Pastafrola O el lunes Con Esteban Rubén Hablando El coaching En pantalla ¿Qué veces Con Edith Dar Es Y Si Cuidado En Sing